A veces quisiera hablarte, cuando me pongo a pensarte Suelo recordarte y empiezo a compararte Si me veo con alguien, quiero que te opacen, mi amor Se me hace muy difícil que puedan superarte Quisiera contarte de las cosas que me pasan Pero luego se me pasa, porque estás con él en casa Hablábamos horas de lo que nos daba gana Decías que me adorabas y el tiempo se congelaba No, tengo que superarte, por ti ya sufrí bastante Así es, la cena Si me veo con alguien, quiero que te opacen Pero no, se me hace muy difícil que puedan superarte Quisiera contarte de las cosas que me pasan Pero luego se me pasa, porque estás con él en casa Hablábamos horas de lo que nos daba gana Decías que me adorabas y el tiempo se congelaba No, tengo que superarte Porque ya sufrí bastante Quisiera contarte Cómo fue que supo, quién fue el que le dijo y cómo se enteró Que sigo llorando y que sigo extrañándola en el corazón Quién me puso el dedo, por qué le contaron y con qué intención Hoy me da vergüenza mirarla a los ojos, se me fue el valor Hágame un favor y la van a ver y le van a contar todo lo que hago yo Díganle que no, no voy a negarlo, quiero que le cuenten que les dije yo Que sigo extrañando sus besos, su cuerpo, su mirada hermosa, sus labios perfectos Su cabello largo, sus manos tan suaves, las que me tomaban al ir por la calle Díganle que quiero volver a su lado y que necesito que me esté arrasando Que lamento mucho el haberle fallado y que por si regresa la estoy esperando Que sigo extrañando sus besos, su cuerpo, su mirada hermosa, sus labios perfectos Su cabello largo, su cabello largo, sus manos tan suaves, las que me tomaban al ir por la calle Díganle que quiero volver a su lado y que necesito que me esté arrasando Que lamento mucho el haberle fallado y que por si regresa la estoy esperando En la barra tomando Díganle que quiero volver a su lado y que necesito que me esté arrasando Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di No te marcha así que yo intento discutirte, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno Igual mejor y que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me ves a ser y me el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos La ciudad La ciudad ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Te hablaré de la sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me ves a ser y me el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¡Gracias! 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 Ya no me celan y me hacen berrinches Ya no me llaman las noches para platicar Ya no me celan y me hacen berrinches Ya no me llaman las noches para platicar Ya no pregunta por mí a los amigos Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que estoy solo en mi cama y que falta su almohada Y que falta su risa y que falta su voz Que me diga te amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Porque la amo y me duele perder su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si alza el teléfono cambio? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latito Estás presente y me muero por verte? Es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Porque te amo Y vengase por la senda norteña, mi hija ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si alza el teléfono cambio? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si fuiste mi vida? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si eres mi aire? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si estás en mi sangre? ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido si en cada latito Estás presente y me muero por verte? Y es que nunca pensé terminar con este amor tan bonito Te necesito Te necesito Te necesito Por ahí que te amo Que yo de menos Ay, ay, te extraño Si regresarás Que lindo fuera Te cuidaría Hasta que muera Y si se puede Y si se puede En la otra vida Te seguiría amando igual Como hasta hoy Y si se puede No puedes entender que te amo No quiero hacer esto Ya estoy cansada de hacer lo mismo No puedes entender que te amo Escúchame Ni siquiera me pones atención en lo que te digo No te importa nada en lo que hago Entiende que te amo Ya, ya, ya basta Tú ya sabes lo que tienes que hacer No me hagas esto Tienes una semana para conseguirme el dinero El amor es así Cuando llega decide quedarse Y no pide permiso Para entrar al corazón Simplemente destroza las puertas Que estaban cerradas Por otra ilusión Así es el amor Esto ya me pasó Cuando vi tu ternura Tu encanto Y tu linda sonrisa Que me cautivó Me cambiaste la ruta Y el rumbo Por donde viajaba Yo y mi razón Sin pensarlo eres tú Me enamoré de ti Como un niño que se enamora De un juguete Sin importar que no sea suyo Y no se lo presten Así siento por ti No me importa que la vida me cueste Me enamoré de ti Y no pienso dejar de luchar Para que conmigo te quedes Porque todo este amor y pasión Que en mi corazón tú tienes Nunca antes jamás lo sentí Por otras mujeres Es mi primo el morro de Chihuahua De la reunión y la cena norteña Ay, ay, ay Échale mi primo Mario Esto ya me pasó Cuando vi tu ternura Tu encanto Y tu linda sonrisa Que me cautivó Me cambiaste la ruta Y el rumbo Por donde viajaba Y hoy mi razón Sin pensarlo eres tú Me enamoré de ti Como un niño que se enamora De un juguete Sin importar que no sea suyo Y no se lo presten Así siento por ti Así siento por ti No me importa que la vida me cueste Me enamoré de ti Y no pienso dejar de luchar Para que conmigo te quedes Porque todo este amor y pasión Que en mi corazón tú tienes Nunca antes jamás lo sentí Por otra mujer Por otra mujer Esto ya me pasó Cuando vi tu ternura Tu encanto y tu linda sonrisa Que me cautivó Me cambiaste la ruta Me enamoré de ti Y no pienso dejar de luchar Para que conmigo te quedes Porque todo este amor y pasión Que en mi corazón tú tienes Nunca antes jamás lo sentí Por otras mujeres En mi corazón tú tienes En este momento Olvídate de todo Que el tiempo es placer Lo invito Déjate llevar por tus instintos Que nadie se va a enterar Amor mío Mientras mi boca recorre todo Tu cuerpo siento tu piel Por escalofríos Y aunque sea un pecado Yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido Prohibido La pasión que entre tú y yo Se ha encendido Hermoso es sentir Todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen Siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos Que corremos el riesgo De algún día ser Por ellos descubiertos Es por eso que el secreto Todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo Todo tu cuerpo siento tu piel Por escalofríos Y aunque sea un pecado Yo lo siento tan sagrado Cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso Hace que esto de lo nuestro Haga que disfrutemos de lo Prohibido 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 La pasión que entre tú y yo Se ha encendido Hermoso es sentir Todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen Siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos Que corremos el riesgo De algún día ser Por ellos descubiertos Es por eso que el secreto Todo funciona mejor Prohibido La pasión que entre tú y yo Se ha encendido Hermoso es sentir Todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen Saca el guiso Saca el guiso Por ahí se rentó Una casa Sé que se roban La luz Y muy poco Abre la puerta Porque sale olor Azul Un jipri aceptó Agarrar Billetes Idiomatitas Que será Mota más fina Jamás le verán Semillas Hay juniors Negros Pelones Involucrados Ahí Cosechan Cosechan Venden La puma Y las matas Cortan Más Y andan Enquiervados Los viejones Véngase Por la senda De unas patas Salen otras Porque semillas No dan Para la luz Y el griego Computalizado Está No ocupan Pasar Retenes Tampoco El brinco Pagar Se cosecha En colorado Y dólares A guiar Los clientes Van aumentando Más casas Hay que Comprar Los clientes Piden Y pagan Y muchos Quieren Comprar Amor 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 La Senda Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor, me voy de ti y esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Hoy no más, la celdota, la celda norteña, mija Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar, cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor, me voy de ti y esta vez para siempre Vine sin marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor, yo fui de ti, el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer, como me duele perderte Me resignaré a olvidarte porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste A veces quisiera hablarte Cuando me pongo a pensarte Cuando me pongo a pensarte Suelo recordarte Y empiezo a compararte Si me veo con alguien También quiero que te opaquen Mi amor Se me hace muy difícil Que puedan superarte Quisiera contarte de las cosas que me pasan Pero luego se me pasa porque estás con él en casa Hablábamos horas de lo que nos daba gana Decías que me adorabas Y el tiempo se congelaba No, tengo que superarte Por ti ya sufrí bastante Así es Así es La cena Si me veo con alguien Quiero que te opaquen Pero no Se me hace muy difícil Que puedan superarte Quisiera contarte de las cosas que me pasan Pero luego se me pasa porque estás con él en casa Hablábamos horas de lo que nos daba gana Decías que me adorabas Y el tiempo se congelaba No, tengo que superarte Porque ya sufrí bastante Porque ya sufrí bastante Me preguntaron Que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu amor Me hizo tanto daño Que hoy no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscar y te Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Que cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Y mi amor Para siempre perdí Y vengase por la senda norteña Mija Y me aconsejan que vaya a buscar y te Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Que cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Y mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Música 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 Pues quien entiende Pues quien entiende Primero jura Que no puede estar sin mi Luego me sale Con que tiene dudas Con que tiene dudas A lo que estamos jugando Mejor directo al herano Lo que se vaya a hacer Que se vaya cocinando Música Música Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi nadie me grita Bájele tres rayitas La puerta La puerta está muy grande La luz se puso en verde Y si no se ha marchado Es porque usted no quiere Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás no esté llorando Cuando me ande extrañando Porque para ese entonces Yo ya le habría olvidado Música Y si se quiere ir Pues ya se está tardando Música 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 Y si se quiere ir Pues que le vaya bien A mi nadie me grita Música 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 Y si se quiere ir Pues que le vaya bien Y se va por la sombrita Que el sueño no me quita Nomás no esté llorando Cuando me ande extrañando Porque para ese entonces yo ya le habría olvidado Y si se quiere ir pues ya se está caridando Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues de muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí De mí Me duele el alma Mija Véngase por la senda norteña Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas De mí Que no se apague la lumbre chiquita Véngase por la senda Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Apenas te fuiste ayer corazón La senda norteña Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad La madrugada Me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia Y apenas te fuiste ayer Rey pobre mi viejo arte Que se oiga bonito La sendota norteña Cuando sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansia Siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó No esperaba de ti Una llamada No es para pedirme un consejo Yo te advertí Desde hace tiempo Toda traición Tiene su precio Y ahora sientes lo mismo Que me hiciste sentir Cuando dijiste que a mi lado Ya no quería seguir Y ahora vienes como si nada A cambiar la jugada Pero lo que no sabes Es que yo tengo las cartas Te doy la oportunidad De que te puedas retirar Y que conserves lo poco Que te queda de dignidad Y te advertí Y te advertí que conmigo No se jugaba corazón Y mira el car Más encargado De otorgarme la razón Sin orgullo Y sin dignidad Me pides que te vuelva a amar No lo mereces Y vengase por la senda Mija No esperaba de ti Una llamada Menos para pedirme un consejo Yo te advertí Desde hace tiempo Toda traición Tiene su precio Y ahora sientes lo mismo Que me hiciste sentir Cuando dijiste que a mi lado Ya no quería seguir Y ahora vienes como si nada A cambiar la jugada Pero lo que no sabes Es que yo tengo las cartas Te doy la oportunidad De que te puedas retirar Y que conserves lo poco Que te queda de dignidad Y te advertí que conmigo No se jugaba corazón Y mira el car Más encargado De otorgarme la razón Sin orgullo Y sin dignidad Me pides que te vuelva a amar No lo mereces Y sufrirás Y llorarás Toda la vida Por mi partida Sin despedida Me buscarás Y vas a regresar un día Queriendo verme Tragar salida Y extrañarás Sentir aquella sensación Entre sus brazos Arrepentida Y es que me canse De arrastrarme Por tu amor De ser tu perro Fiel sin medidas Por eso gozo Mi libertad Y tus desprecios Lo haré olvidar Yo sin tus besos No moriré Y en muchos labios Me refugie Por eso gozo Mi libertad Y a nadie cuentas Tengo que dar Al fin Al fin Logré Arrancarme De ti Al fin Gané Y tú Perdiste Más Perdiste Más Y vengase Por la senda Norteña Y extrañarás Sentir aquella sensación Entre sus brazos Arrepentida Y es que me canse De arrastrarme Por tu amor De ser tu perro Fiel sin medidas Por eso gozo Mi libertad Y tus desprecios Lo haré olvidar Yo sin tus besos No moriré Y en muchos labios Me refugie Por eso gozo Mi libertad Y a nadie cuentas Tengo que dar Al fin Logré Arrancarme De ti Al fin Gané Y tú Perdiste Más Tú Perdiste Más Tú Perdiste Más Tú Perdiste Más 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 Música Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo intento discutirlo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno Igual mejor y que yo lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti me he perdonado En cambio tú dice lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos La senda ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema Que mi problema sabes que se llama tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti me he perdonado En cambio tú dice lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Música 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 El amor se nos fue, se perdió, se murió la pasión Se acabó el interés en nuestra relación Del fuego solo quedan cenizas Es mejor terminar, ya me voy y eso ya está muy mal Para qué continuar amargándonos más Dejarnos en la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Música Es mejor terminar, ya me voy y eso ya está muy mal Para qué continuar amargándonos más Dejarnos en la mejor opción Se fue el amor, como el agua entre las manos De repente se escapó, no sé dónde se metió Como por arte de magia desapareció Se fue el amor, nosotros lo descuidamos Como planta se secó, porque nunca se regó La culpa no es solo mía, es culpa de los dos Desapareció Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.